Buenas chicas y chicas todos aquí tenemos un nuevo video y estamos aquí en los Simpsons Game Underworld Vamos a por ello A ver Aguantan que esto creo que es el primero Esto por no ver que hago Me parece que me quedé de los Simpsons En el de Homero digamos Los Simpsons no me llevo igual De Homero porque estamos poniendo varias monedas Vieron? Estamos buscando monedas Pero no pasa nada Esto es lindo Vamos a hacer un toquecito Vamos aquí No se dice nada Vamos a hacer nada Vamos a hacer nada Y nos vamos aquí A la de Barrio El señor Buenas se le van a dar tomillones por tal cosa Y nos ha quedado Acá está mejor Vamos a hacer seleccionar antes de que no estuviera verículo O que es mi No Es el vehículo va Vamos a hacer seleccionar esta ocasión, me toca hacer un lugar ok, mi auto no quiero un lugar, no quiero ahí ya se llama me toca bajar bien, no? me toca bajar bien no quiero una sola no quiero un lugar no quiero hacer un lugar es de ahí le doy un placer primero que me gusta me gusta y me gusta nada se dice una pizza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno aquí Vamos Vamos chicos, ya me sé el camino Ya me sé el camino Eso ya hay mucha gente Como de rato Fuerzo el cuadrado Y luego Y es nuestra mañana A ver, llegamos A 10 Vamos a hablar con este ¿Cómo se llama? Simbo Ahí está Simbo Es el elemento de Simbo Vamos a hablar con Simbo Ya ha cumplido Primero ya ha completado Vamos a ver esto Anda Ponemos Si Entonces Si no Yo no quiero los demóbulos Aquí el demóbulo al fondo es el lugar del demóbulo A ver, por favor Aquí no es No, 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 no A ver No, 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 no No, no, no Aquí está Ahí está ¿Cómo está el cuerpo? No sé Vamos a empezar ¿Vamos a hacer algo? ¿Vamos a hacer algo? ¿Vamos a hacer algo? ¿Vamos a hacer algo? No, no se puede ver No hay nada Esta es la que yo creo, aquí es la que yo creo que es en el lugar de la que yo creo. a 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 ¡No me jodió! ¡Este no es! Me jodió, me jodió, me jodió, me jodió, me jodió Ay, no, no te salió Esa vida, chico Me había jodido mal, chico Bueno, vamos a irme Pero todo viene para allá Pero me había jodido mal, chico O sea, chico Me jodió, pero ¿Cómo me la jodió, yo? ¡Oh! Me había jodido, me había jodido ¿No? Agarramos esto Vamos a chocar esto Vamos a chocar esto Vamos Estas bonitas Vamos a chocar el snake A ver A ver A ver A ver Me empujaron todo Me empujaron todo Me empujaron todo Algo Aquí No me hubo Después de mi, después de mi Me jodió Acá se jodió la vida también Hay que salir de mi seguida Vamos, vamos Vamos, vartos Vamos, vartos Si hay otro gente Vamos, vartos 1 1 2 2 3 4 5 6 11 11 12 12 Bueno, me olvidé de esto, a ver ahora, ya me importa. A ver, vamos a ver una cosa, level progress, 4 misiones, a ver como de tiempito, eh, podríamos echarnos, bueno, yo creo que la vamos a dejar por aquí chicos, en el momento que no sabía costi, que ahí la vamos a dejar, eh, yo creo que es muy bonito seguir, hemos hecho muchas cosas, eh, nunca me invito a rompar, por eso yo comienzo así con las carreras, eh, no voy a tratar de hacer todos bienes así, creo que es cada inmenso de la dificultad, si lo me equivoco, este no mucho, mira, pero si está más que uno que el otro, si, y esta si que es muy difícil, esta, si que es difícil, o sea, esta, es muy pero muy difícil, no necesito hacerlo en cámara, o no, a ver, vamos a dejarlo, ok, y luego vamos por aquí, pa, Poníamos gaiemonidas, te. va, pues, y luego ha pedes pa, a ver, se ap templatea, co... Culemos un bug sembrero, también este, qué, para un bug sembrero, com ál. Equipo a un bug sembrero, un bug sembrero. ya ganzaje, ese regalero, un bug sembrero es un bug sembrero. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho el video, que les voy a decir, espero que les guste mucho la serie, muchos habrán pensado que durmidos a la semana, eso no subí ahí por principio y no he tenido tiempo a subir y ahora estoy haciendo un poquito las cosas que ahora que es una serie, estoy haciendo todo lo posible para que sea un poquito más fluido el canal, así que nada, espero que les haya gustado, like, promíteme un saludo a todos y un saludo a este punto, chao chao.